En el departamento del Cesar se viene implementando el programa de hábitos y estilos de vida saludable, el cual consiste en contrarrestar el sedentarismo y las enfermedades cardiovasculares en los cesarenses. Dicha estrategia es liderada por la Secretaría de Deportes Departamental CER Deportes. Iniciamos en nueve municipios del departamento del Cesar, donde tenemos unos monitores contratados, donde estarán trabajando con grupos regulares, grupos que desarrollan actividad física dirigida tres veces a la semana. De igual forma, en cada uno de estos municipios desarrollamos un evento masivo, invitando a las instituciones educativas, a las empresas públicas, a las empresas privadas, con el objetivo de incentivarlos hacia la práctica de la actividad física como la mejor alternativa para la conservación de la salud. Acosta Freiles señaló que este es un programa donde tienen participación todas las personas sin distingo de edad, raza ni de doctrina. Hoy, toda la población de nuestro departamento y de nuestro país necesita hacer actividad física, desde los niños hasta las personas adultas o las personas mayores. Los municipios que se destacan con esta nueva estrategia de hábitos y estilo de vida saludable son Río de Oro, Bosconia, Codasti, San Diego, Valle de Upar, entre otros, donde ya se tienen establecidos grupos regulares que periódicamente vienen trabajando con los diferentes monitores que hoy el gobierno departamental tiene contratados. La idea es que al finalizar el presente año se pueda tener en los 25 municipios del Cesar en marcha este importante programa.